Carlos Manuel Rodríguez Morales, pregunté si a tu juicio es necesaria y cuáles serían los puntos a cambiar para una reforma electoral de cara al 2018. Bueno, en mi concepto hay algunos aspectos que deberían revisarse, o sea, se me vienen a la memoria dos cuestiones, el asunto de las precampañas, que quede con toda claridad, ya vimos los problemas que se tuvieron con el asunto de las campañas por alguna regulación incompleta o que tenía algunos aspectos no definidos. Por ejemplo, el asunto con la utilización de la divulgación de su imagen, en donde si participó o no el precandidato en una contienda interna, etc. Vimos ahí cuestiones que deberían resolverse. Existe otro aspecto que sería relacionado con los candidatos independientes, asuntos que a todas luces pueden parecer injustos y que algunos argumentan como una imposibilidad o un obstáculo para que los ciudadanos puedan acceder a través de esta vía a las campañas electorales. Entonces, con este asunto de los candidatos independientes, con el aspecto del financiamiento, creo que debe revisarse de tal manera que haya una mayor equidad para los candidatos independientes en la búsqueda del voto. Tan es así que se armó una polémica durante el proceso electoral y ya tardíamente, pues hubo definiciones de las autoridades electorales para brindarles la posibilidad de que tuvieran un financiamiento privado mayor, porque frente a los partidos políticos estaban en una total desventaja. Estos son dos de los aspectos que así de voté pronto, en mi concepto, podrían y deberían revisarse. Tu opinión, hay gente que dice que debería aumentarse al 4% el requisito para que hubiera refrendo de registro de partidos chicos. Bueno, como consecuencia de esta reforma electoral última que tuvimos, se les encareció más a los partidos políticos la posibilidad de refrendar su registro, es decir, del 2 al 3% de la votación. Ya subirlo a 4% pues me parece que sería limitar el derecho de los ciudadanos que todos tenemos de poder formar partidos políticos. Entonces me parece que la vía debe estar abierta para los ciudadanos para que puedan formar partidos políticos, porque finalmente hay sectores importantes de la ciudadanía que no se identifican con un partido político y bueno, yo pongo el caso de cómo se han dado las cosas finalmente, pues ahí tenemos a los candidatos independientes y obteniendo triunfos importantes. Entonces este es un asunto que debe pensarse muy bien. Y también pienso yo que encarecer aún más los requisitos para que los ciudadanos puedan formar partidos políticos, pues esto en un momento dado, pues sería muy bien visto por los partidos políticos y sobre todo grandes, ¿no? Bien, señor, de acuerdo con tu experiencia y tu opinión, ¿qué impresión te causa Margarita Zavala? Anuncia su pre, pre, pre o cuando menos su aspiración a candidata a presidente de la república. Ya está Moreno Valle, Rafael Moreno Valle en Puebla, el propio Gustavo Madero ya anda por ahí, pero hay otros que ya andan, imagínate lo que sería un buen gobierno del bronco y que entonces desde Nuevo León se lanzara por la presidencia de la república. Tu impresión sobre el panorama de aquí a 2018 y cuándo comienza el jaloneo. Bueno, parece que esperaron a que este proceso electoral prácticamente concluyera para salir a la luz pública y manifestar sus intenciones por algunas y algunos personajes públicos. Pero lo que ya dijimos en principio, el asunto de los candidatos independientes ha modificado ya lo que es el paisaje electoral. Ya son nuevos actores ahí que estarán presentes en nuestros procesos electorales. Y es muy probable que a través de esta vía se esté contendiendo por los mayores cargos de representación popular. Entonces no sería raro ver algunos personajes buscando, disputando la presidencia de la república. Bueno, pues ahí están las condiciones que la ley establece. Tu opinión, Carlos Manuel, tu opinión sobre la figura local de Pedro Kumamoto, que va a ser diputado sin partido en el Congreso. Pero hay una cuestión, llegó de repercusión nacional la figura de Pedro Kumamoto. ¿Cómo no? Porque finalmente todo esto es una novedad. Es un joven brillante, deliteso, que hizo una campaña intensa. Tengo entendido una campaña austera, pero que logró ganar la voluntad de la ciudadanía. Ahora, lo importante de todo esto, Marcos, es que nuestra democracia se manifestó una vez más a través del voto de la ciudadanía. Y una democracia en la cual no podíamos anticipar triunfos antes de la jornada electoral. La incertidumbre democrática se manifestó. Y hoy se está manifestando la normalidad democrática. ¿Por qué? Porque el voto, el poder ciudadano que le otorga el voto, también se manifestó. Y el voto del ciudadano, pues también habló y dijo muchas cosas que deben de ser, pues muy bien interpretadas por los partidos políticos. Carlos Manuel, te están pidiendo, por favor, que opines. ¿Por qué razón no le bajan el presupuesto millonario a los partidos políticos? Bueno, yo quiero decirles que son los representantes populares y que surgen de los partidos políticos quienes definen este tipo de cuestiones a través de la legislación. La pelotita está con ellos. Bueno, y sobre todo a ver los que comienzan el día primero de septiembre a ver qué hacen. Tu opinión sobre una figura nacional que ganó una diputación federal sin partido, el hijo del Maquillo. De Maquillo, tengo entendido que obtuvo el triunfo electoral y bueno, pues será una voz que se hará escuchar ahí en la Cámara de Diputados con ese compromiso ciudadano que adquirió. Vamos a ver su desarrollo. Señor, 2018 en apariencia está lejos, pero tanto el INE como el Tribunal Electoral, ¿qué van a hacer de aquí al 2018? Bueno, yo quiero decirles que una vez concluido el proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral se abocará a la preparación ya de la elección del 2018. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer? Es abocarnos a realizar una revisión de todos nuestros procedimientos para poder determinar cuestiones de oportunidad que debamos operar en nuestras acciones, en nuestros procedimientos, en nuestras acciones y ya entrar de lleno a la preparación del proceso electoral del 2018. Parece lejano, pero no es cierto. Eso es en lo que estaremos inmersos. Ya las tareas que realiza el Instituto Nacional Electoral ya las empieza a realizar con toda normalidad. Ya estamos atendiendo a los ciudadanos en nuestros módulos de atención ciudadana para que realicen los trámites de su credencial para votar con fotografía. Es decir, ya estaremos inmersos a la preparación de la siguiente elección. ¿A tiempo completo? A tiempo completo, totalmente. Es una tarea intensa que llevamos a cabo. Y ahora tendremos que considerar algunas acciones que conjuntamente tendrán que realizarse con la autoridad electoral local en el ámbito de la educación ciudadana. De seguir difundiendo aspectos importantes relacionados con la construcción de ciudadanía para seguir brindando elementos que a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, les pueda permitir en su momento ejercer su ciudadanía con mayor calidad. A través de programas de educación cívica. Señor, ¿es posible la redistritación? ¿Te están poniendo un WhatsApp? Sin duda. Tengan la seguridad de que va a haber un procedimiento de redistritación en el que muy seguramente ganará un distrito aquí, el estado de Jalisco. Esto es parte de las acciones que estaremos realizando de manera inmediata y con vistas al siguiente proceso electoral. Porque en este momento son 19 federales, 20 estatales. Seguramente ya estaremos empatados con 20 y 20. Vamos a ver cómo se dará la distribución geográfica en su momento y pues es un punto en la agenda que tenemos que... Pero, ¿ni posibilidades de bajar el número de distritos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Las tendencias de población que traemos nos indican que Jalisco ganará un distrito. En 10 segundos, señor. Señor, ¿los de representación proporcional se mantendrán en 200 o van a bajar? No, los 200 como lo dice la Constitución. Bien. Bueno, pues yo te agradezco mucho que participes en este programa y a usted que nos estuvo escuchando también y su nutridísima participación que es lo que hace el ritmo de este programa. Gracias. Muchas gracias, Marcos. A las 8 tenemos... Buen día. Una cita aquí mismo. Vamos ahora al canal Continental de Noticias.